Esto es así, no nos puedes cambiar, estamos en el rap de por vida Esto es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida Esto es así, no nos puedes cambiar, estamos en el rap de por vida Esto es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida Abre ya la puerta del sonido, deja que saque mi estilo animal Mira que nivel hemos cogido, digan lo que digan chicos, no es normal Nada le debo a nadie, tío, me lo he tenido que trabajar Ahora que estoy aquí subido, comprenderás que no quiero bajar Si de repente hay un escalofrío, baja por tu espina borsal Es el efecto del rap perfecto, que es el ejemplo que da el Sohy Sácate el vino y el vodka, sácate el buen chapán para descortar Que voy a celebrar, que voy a acelerar mi actividad cerebral, mi actividad verbal Hey, tú eres MC Hay miles de personas que no pueden ya vivir sin mi garganta desde los 90 No estoy en venta, ya lo sabes, con Lirico y los Bufa, que es la historia interminable Lo nuestro con el hip hop, lo suelto por el micro porque estoy agradecido Dedico mi sonido a mis amigos, no me olvido Oye Lirico, vente que grabamos otro himno Necesito un billete a Zaragoza, señorita, y es para hoy bonita Que yo esté en otra ciudad, no quita pa' que falte la cita Si un hermano me solicita y si la historia está escrita Mi rap es un documento, lo que estáis echando en falta es lo que impida el reencuentro Reunimos las masas, hacemos un llamamiento, es una lucha continua desde el pensamiento Mi rap es mi brújula, esta rima es brújula Decisiones en la báscula, reuniones en la cúpula, surge de inmediato y es un talento innato Con un EGB, un FP y un bachillerato, de las paredes cuelga nuestro oculto retrato Porque estamos en periodo de nuestro califado ¿Tienes algo que ofrecer? Pues hagamos un trato Ya no sube el aparato, que haya música todo el rato Cada medida del gobierno es otro asesinato Porque luego el ciudadano es quien paga el pato Me llevo a los sitios donde se compra marato Nos sentamos a comer, no queda nada en el plato Dame un micrófono, lo estrujo, muerdo, escupo Pierto en mi boca, otro vaso, vio lujo Doble vida, es un artículo de lujo Bienvenido al rap, si me grupo a él te condujo Me puedes ver en un bar alternando O volviendo a casa por la calidad Bien capuchado, llorando a mi donativos Mi sonido de donativos Algo del que o en vuelo, chárten y vuelvo en submarino Tú eres un crack, un cristal roto Y esas posturitas, ¿a qué juegas en esa foto? Cuando tocamos un micro el mundo se vuelve loco Yo controlo el tema desde casi que en un cigoto Tengo orgasmos eléctricos, abrazos terapéuticos Conmigo lo flipas, soy tu ácido línxérgico Al borde del escenario, no hay vértigo Mi estilo no es fresco, es exértico Gastrónomos pensarán que es Pipi Yuli Por fin como cocina una madre, no se come ni del bulli Tiempo tiempo afuera y vuelvo a visit y por fin Aunque uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir Esto es así, no nos puedes cambiar Estamos en el rap de por vida Esto es así, no lo puedes negar Estamos en el rap de por vida Las maquetas, ¿dónde están? Disco de oro, ¿dónde está? La cerveza, ¿dónde está? El Tarnasco, ¿dónde está? Los estilos, ¿dónde están? Y los temazos, ¿dónde están? Esa peña, ¿dónde está? ¿Y el concierto, dónde fue? Fue en el paseo independencia, fue un macho que pasada Allí hicimos un concierto, toda la calle cortada Y cada país que visitamos, somos la embajada Rap solo cuando organizada Más peso que una tonelada Atravesando la aduana, oyendo marihuana Alrededor del mundo para los hermanos de habla hispana Es por la comunidad, mucho más que una tribu urbana Somos muchos más, bien y menos que mañana De tribu urbana, game over, iban las maquetas Las nuestras, en línea cero por 500 pesetas Llevábamos capuchas negras como los poetas Currándonos las letras, de esas que no te cansan Proezas, de nuestras cabezas, pladezas Pero mira, en la vida real también superamos duras pruebas Jodete si no conectas, represento al hip hop mundial Compuesto de muchas sectas Mañana será otro día, otro día igual De no sé qué ciudad, un concejal No te dejo actuar Estacho de homófobos, pero si soy lesbiano Y en televisiones no actuamos por violadores Llamarnos, combos en ritmo, son bombas, derrumba, griferina Lídicos, doctor honoris, pausa en la rima La llave y barracus, fuerza en el micro y disciplina Maestros, Ohio Players, ponga hasta la cocina No lo puedes negar Esto es así, no nos puedes cambiar Oye, ¿es cierto que va a entrenarte Sohai? Sí, es cierto. Pues no quisiera estar en tu pellejo. ¿Por qué? ¿Sabes lo que dicen de él? Dicen que es inhumano. Es mucho peor que eso. Te dejará lisiado. ¿Qué dices? Te lo aseguro. No exagero. Uno que yo conocía fue alumno suyo. Si vieras cómo quedó, se quedó sin un diente. Le arrancó el pelo y le rompió la nariz. Y su padre le reconoció. Ese maldito maestro es un sádico y está loco. Loco, loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco.